Música 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 Déjala que deja lo que le he hecho al perro déjala Te pones una mano a las señoritas y te grabamos ись a ver no me empujes no me empujes porque yo no te estoy hablando ni te están hablando ni se te ha estado apetitiendo ni se te ha hablado así es que le estamos pidiendo una orden para que entre a la señora Dice la policía que le va a soltar al perro, que se lo suelte, suéltaselo mi hija, suéltaselo. Pero después con esa evidencia lo hacen hermano, en serio, en serio, ahorita no se puede hacer nada, pero si dices que tienes... Por eso ustedes tienen algo, preséntenos, ya se los estamos pidiendo, preséntenos un documento que diga que pueden pasar y los dejamos. Ya chamaquita, suelta a tu perro y a ver si su cuerpecito te va a ayudar mi hija. Mira, ustedes están para cuidarnos.